Sorpréndeme, sorpréndeme. A ver, tiempo. Voy a pausar tantito las alertas para que no haya intromisiones. Vamos a ponerlo... Ah, mira, ya estaba en 4K. Vamos a ponerlo en 4K otra vez. A ver, a ver, a ver, bro. Ok. ¿Quién es ese hombre, Rusito? ¿Es Rusito ese hombre? Es el sheriff, ¿no? Es el mercado. Ah, no mames. Dicen que aquí mira siempre el futuro. Pero nunca debemos olvidar el pasado. ¿Y de dónde venimos? ¡Ah, la verga! El mercado quedó enterrado en la arena, güey. El mercado quedó enterrado en la arena. ¡Hala! ¡No mames! What the fuck? Verga, ya está nuestro digno mascota. No me acuerdo cómo se llamaba, pero ahí está nuestro digno mascota. Jorjito, Jorjito, ándale, gracias. Verga. Es H, bro. Modo Nostalgia Activated. ¡Guau! ¡Guau, güey! Todo eso es de Arcade A1. ¡Guau! ¡Guau, güey! Yo entré justo ahí, justo en este. Sí, ahí, ahí, ahí entre yo. Decir adiós es complicado, señores. Pero en algunas ocasiones es la mejor solución para poder volver a comenzar. ¡Ah, qué bonito! ¡Guau, güey! ¡Guau! ¡Ah, amigo! Amigo, amigo, parece un tren de juguete. Está precioso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito, güey! ¡Ándate a la mierda! ¡Qué precioso se ve eso! ¡Pero ve eso! ¡Está precioso esta madre! ¡Está precioso! Imagino que esto va a ser como el nuevo mercado, entre comillas, va a ser La Villa, no sé, algo así. ¡Guau! Imagino que esta es como la zona de los indios y la otra es la zona de los vaqueros. Se ven de huevos las dos. Las dos se ven de huevos. ¡Ah, la mierda, amigo! ¡Medicinas! ¡Ahí decía medicinas! ¡La verga! ¡Oh! ¡Uf, uf, qué rico! ¡Guau! ¡Guau! ¡En las ejecuciones, güey! ¡Ah, el roleo que se va a armar con esto va a estar puerquito! ¡Va a estar puerquito! ¡Guau! ¡Guau, mamón! ¡Está precioso! ¡Alto, rusito! ¿Qué era? ¿Era Jorjito? A ver, ahí construyeron algo. No entiendo bien qué es. ¿Esto qué es? ¡Santo, rusito! ¡Santo, rusito! Pero no sé qué es esto. Ok, ok. Si es Jorjito, ¿no? ¿Qué es, güey? ¿Como un domo de pelea? ¿Algo así? ¡Uf! ¡Mierda! Una tortuga. Ok, un megachelón. Vale, vale, vale. Imagino que van a ser como parcelas, ¿no? Para comprar. ¡Guau! ¡Ándate a la mierda, amigo! ¡Qué preciosura! Yo no sabía que en ARK había trenes. Los Gloricoins se me cago en todo. Pero a ver, 5 millones, maldito Gloricoin. No hay, ellos mismos lo hicieron. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero vamos a ver, 3 millones de maldito, pero maldito Gloricoin. Arcadia 2. ¡Uf! ¡Uf! ¡Papita chula! ¡A la verga! 16 de abril de este año, a la una de la tarde. Lo cual nos queda de huevos. Porque para los que no sepan, vamos a hacer un directo extendible empezando el 14. 14, 15, 16, 17. Entonces nos queda de huevos. Nos queda de huevos, chat. Nos queda de huevos. Lo que quiere decir que a partir de el lunes 18 empezamos con un horario un tanto diferente. A partir del lunes 18 empezamos con un horario un tanto diferente. De 12 del día, ¿vale? Vale, 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 vale. A partir de lunes 18 empezamos con un horario un tanto diferente. A partir del lunes 18 empezamos con un horario de 12 del día para poder estar... O sea, la neta se me antoja jugar un poquito más temprano, tipo 11, 12. O sea, imagino que el servidor empiece lo chido como a la una de la tarde. Entonces se me ocurre a mí empezar a las 12 u 11. Voy a estar un ratito aquí chileando, jugando otra cosita y demás cosas. Y ya después de eso, pues, un poquito de Arcadia. En el directo de Nexus explica cada cosa. A ver, es que no sé si quiero ver todo el directo completo de Nexus, güey. O sea, no porque no quiera, no porque no me guste. Sino porque, la verdad... A ver. Tengo que estar a verte las 24 horas. Sí, de todos modos, yo no quiero verlo solo 24 horas, ¿sabes? No mames, pero dura una hora, güey. A ver. Dura una hora, güey. Minuto 15, va. A ver, minuto 15. A ver, minuto 15. Al Megira estaba probando muchas cosas también. De tester, al Megira. Todos hemos estado trabajando bastante. Y Kefro también de tester, me parece. Todos hemos estado ahí a tope con el proyecto, la verdad. Todos los arqueanos. Hombre, Lexus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, amigo, no sé. Ey, yo, 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 escúchame. Minuto 30, bueno. Vale, amigos, ¿estáis listos? Lístísimo. Sí, señor. ¿Qué es esto? No son acciones, perdón, pero es que están suscribiendo a muchos amigos. Ahí hay que reaccionar. No he visto un par de acciones muy heavy, pero ahora las veremos, ¿vale? Vale, amigos, ¿estáis listos? Lístísimo. Sí, señor. Ahí, ok, ok, ok. Ahí me quedo, aquí me quedo, aquí me quedo, vale. Aquí me quedo. Ahí va el trailer. Al principio es igual que el otro, ¿vale? No dice un contador de 10 minutos todavía. Cuando se acabe de ver aquí, se subirá al canal, ¿vale? Para que la gente pueda reaccionar y todo eso, ¿vale? Ah, ok, ok, ok. Los demás streamers o quien quiera reaccionar o lo que sea, que por supuesto, si eres youtuber o lo que sea… A ver, Nexus, pero que esto no se parece en nada a lo que yo vi ahorita. ¿Qué? ¿Qué? El contador sí se te olvidó quitarlo. Da igual. Da igual el contador. Igual, igual. Ya es jodido el trailer, Connie. Pobrecita Kuni. Ahí estaba yo. Pero este no era como el que yo vi, ¿no? Ahí está, Rosito. Ah, sí era Rosito, dije que sí era Rosito. Ah, les dije, papito. Uf, qué rico, ¿eh? Este es el que vimos en Twitter, creo que lo vi. Yo no es que quiera hablar mal de laxos o bien de laxos, pero qué bien mueve el culo, la neta. Mira, velo, 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 velo. Ve eso, güey. Ve ese talento. A ver, ¿en qué acaba esto? ¿en qué acaba esto? ¿en qué acaba esto? ¿en qué acaba esto? A ver, me la he comido, ¿eh? He venido corriendo porque me creía que llegaba tarde. Y lo primero que veo... A ver, a ver... Pero aquí ya lo está viendo, ¿no?